Juega Castro, abrió para Gigliotti, suelto Suárez, ahí viene el pase al medio, Suárez tiró, gol, 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 amarga Benzumia, gol de Nacional Luis Suárez, una jugada generada por izquierda, se encuentra el doble nueve, Gigliotti en el pase, este notable Suárez con pierna zurda anticipando abajo a Iraldi, marca el gol nacional que le da la punta en exclusiva de clausura, Albion queda protestando una falta de Suárez en el comienzo de la jugada, minuto 42 del segundo tiempo, Suárez, Suárez y el gol ganó el Nacional 2-0. Qué locura la calidad cuando el partido no lo involucraba, cuando no tenía chances de patear de derecha ni hablar, le cae una pelota que pica antes de que él la golpee con zurda, no estaba tan bien perfilado, pero la pelota entra pegada al palo derecho y el arquero estaba bien parado, una situación en la que Nacional anota uno de los goles más festejados. Qué jerarquía para resolver en un momento complicadísimo de Nacional en el torneo, Suárez de zurda la pone contra el palo, todo nace con una jugada que el propio Suárez pelea en la mitad de la cancha, pide de infracción, la pelota deriva hacia la izquierda, el centro de Gigliotti y la garra de sobrepique, el nueve tricolor, la pone contra el palo, tres puntos que lo acercan al título. ¡Golazo de Cololó!